La espátula rosada, la mayor característica de la espátula rosada, la constituye su pico, que es muy largo, aplanado y que se expande y redondea en la punta. Es de color verde, amarillento al igual que la piel desnuda de su cabeza. El plumaje del cuerpo es levamente rosado, las alas con un color mucho más intenso y la base de la cola más colorada. Las patas son rosadas y tienen los dedos semipalmeados. Su pico está especializado para colocar el barro de las orillas de algunas pantanos en busca de alimentos, crustáceos, insectos, moluscos, anfibios y pequeños peces. Se distribuye desde la zona del sur de América del Norte hasta el centro de Argentina, por todo el mar Caribe y el Golfo de México. Suelen encontrarse en bandadas de varias docenas de individuos y anidan en colonias sobre los grandes árboles. En el nido, que es una plataforma grande y descuidada, las hembras ponen entre 1 y 4 huevos blancos con algunas manchas pardas. La incubación dura entre 3 y 4 semanas y los pollos son alimentados por ambos progenitores durante unos 2 meses, aunque antes los jóvenes ya han abandonado el nido. Gracias. Gracias. Gracias.